Directo Xbravo dijo XD Xbravo se va a caer ya la puta boca A ver que playlist pillo de por aquí Voy a poner A ver no, estos son los postcards Sí, los 1 hora Xbravo dijo hola muy buenas pequeños mainriven Aquí alejó capilla en un nuevo directo Xbravo Xbravo dijo existe Xbravo dijo existe Xbravo dijo Xbravo dijo Xbravo dijo que esta noche que van a salir Xbravo dijo que Xbravo dijo Xbravo Xbravo dijo Xbravo 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 Si tiene estomago Este es el segundo planto de Garbant Joder, macho Te viene y vamos a comprar lo que sea porque además yo también tengo que hacer compras Así que te viene y vamos a ti Es que es putamente guapo el puto Rodri Es exagerado Pero exageradísimo Bueno, espérate, que luego tal vez de los golpes No, luego está el de mi piso que lo ha cortado Yo lo tengo en el piso ¿Qué? Que eres super Que bien, como me gusta empezar siendo a Subboard Hombre, te aseguras de la siguiente no vas a ir a Subboard, ¿sabes? Sí, pero esta la ha jugado de Subboard y es la primera partida del stream Para que sepan tu nivel Voy a banear a Maestro G Que no nos toque los juegos Sí, Capi es malo de Sub, pero ayer Carri leo a la Vayne Y por eso ganaron ¿Verdad o mentira, Kiko? En el stream Para que no jugaste con... Sí Lo que vi, sí Porque la Vayne esa era muy mala Era exagerado Bueno, es que yo iba a jugar Riven y aquí se acaban las tonterías Dios, Kiko Kiko intentando aparecernos a alguien 1.80, Subnormal Podría haber puesto 1.80 A ver Bueno, si van a juntar No va a banquear Eso es, muy bien Ya me está viendo, creo que... He puesto Monster Cup porque es la única que conozco sin copyright, ¿sabes? Y son canciones de una hora Macho Popo, no copyright Son... Son... Eh... Va bien, Riven contra este hombre Contra... Contra Sen, sí Mientras no te meta el town Ni te pilles Y pilles todo el daño de minion Lo haces bien True ¿Entonces me apunta? ¿Cuándo tengo que usar el Geal con esta pava? Supongo que de normal, en fase de línea es igual, ¿no? Si le queda poco Pues lo... Como si fuera un carry, vamos Después ya... Es que no sé para qué se coja un Geal Sí, porque luego en late tienes un Geal más Pero el escudo lo tienes siempre, o sea... No sé, un Geal no te va a salvar el Geal O sea, acaso algún prendero o algo, sí No, no, pero la cosa es, el Geal te lo pillas ahí Para... Para darle el incensario en una situación... Extrema, ¿sabes? Puto Javi, no habla Claro, luego dice cualquier mierda de la suya Y se ha grabado Porque Javi es un puto kinky Pero un kinky, tío Vaya kinky Orianna medio, Tristana bot... O sea... ¿Ves? Es el único que sabe decir, chaval Javi, mueres, ¿eh? Pero mueres, basto No sé si lleva curar o barrer Va en medio Kiko, me voy a... Me voy a hacer la de... Hanna... Guardiana de las estrellas Me la voy a craftear Joder, a ver... Es que... No, es que como es el único Super que juego Digo, por lo menos tengo una skin Espérate, que ahora voy a encontrar un Rambler, ¿sabes? Eh... Sí Va a encontrar Rambler y es Twitch Jungla Da igual Sigue siendo lo mismo Ponte Thunderlord, ¿sabes? Que con Thunderlord... Un poquito, ¿sabes? No es como... No me ha dado tiempo a cambiarlo Tengo Fervor Pues, mira Para jugarle... Riven Fervor a... Esperas a que se... Intente sobre... Tú le haces un tradeo inicial Que se intente... Que se sobrecaliente Y cuando acabe de sobrecalentarse Le haces el... Le haces el tradeo Final y ya está ¿Sabes? Y yo que sé Y vas así ¿Cómo sabe ese chico? ¿Cómo sabe ese chico? Chavales... La mejor Riven... ¡Vaya! Madre mía... Ahora que me han puesto ya bien las fibras... ¿Cómo será? Javi... Javi, tú vas a jugar a fútbol No... Vale... Sí, vamos... Le envié a Bandallé un mensaje por Insta De que me mandara foto Una de las fotos que ha subido Pero ha pasado de mi culo Ah, no... ¿Tú no pasaste la foto de la feria? Uh... ¿Cuál de la feria? ¿Cuál? Todas las fotos que hiciste en la feria ¿Quieres que las pase al grupo ahora en un momento? Hombre, dijiste mañana la pan Dijiste mañana antes de dos meses La del grupo Listerine Al poder... Vale, vale... Vale, vale... Sí... Ya... Es que pa' qué... Si todo el mundo piensa que soy un puto friki Lo puse una vez... Entraron siete personas... Entró una más de lo normal... No... No, no... Me refiero a que en el stream pongas tu Twitter y tu Instagram Ah... Pa' qué... ¿No? ¿No? Ah... ¿No? Ah... ¿Cómo? Ah... ¡Bien día! Un hombre es agua... No tabuca el agua... No tabuca el agua... Kiko, api Yo empezaría con el fudo de Dora en equipo Si yo le reviento a este tonto Me hace mal mortio de primera Pero igual, yo voy a empezar con el fudo de Dora Tú no eres main river, como yo Tampoco, vale Las estoy mandando ya, Javi Yo soy main 2 Tú sí No, ya no juego todo, Javi Juego todos cuando juego todo Eres main 3 Y si eres con Markano o no, con Markano vida te cargas ¿Con Markano? A su por Mira arriba, tío Me puedo poner a andar contra No 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 Es que tengo miedo, tío, de acercarme. Javi, ya están subidas al grupo las fotos. Va a tirar a prenderme, tío. No, no ha hecho nada. Eres malísima farmeando, mija. Pero eso del barco de Piolín, ¿a qué viene? Es que no lo entiendo. A Twitch, si no es de falgón, que ya se acabó la partida de pesadón. A ver, aquí en medio, en realidad, si alguna de las dos tuvieramos, no nos tirámosla. Nos tiramos las dos compañeras. el barco de Piolín El barco de Piolín No era falta, pero no lo sé. Me va a matar, con el veneno, porque ya no tiene Inay Malísimo Han guardeado, eh Buenísimo Y no me da asistencia Bravo, bye, bye Bravo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto cooldown tiene la ulti de hombre? Al principio bastante, después ya bastante, mucho menos. Eh, cuidado, es ese de aquí el tío de esto. Eh, y ya está, he gastado Jofla. Es que mira los tíos, es que es la polla esta allá, tío, te lo juro, es la polla. No sé cómo, no está roto el personaje ni nada por el estilo, ¿sabes? Ok, Family Friendly, por favor. ¿Eh? Han tenido Family Friendly. Polla que es, tío, esa polla es la hembra del pollo, tío. Estamos enseñando cultura animalística, animatronic, eh. Llega a cariño, a caer. Tío. Tío. ¡Vamos, no! Ok. ¡Vamos! ¿Cuáles son las cosas? Tío, guardadona. ¿En un jardín comunitario? A este le gusta a Gonzo Macho donde esta el ramble tío, ya me la están liando El ramble estaba en bot, que ha tirado TP Estaba, estaba Estaba, estaba, claro, estaba Y ahora esta el Twitch Uff, que pena, oye ha sido como un dash un poco extraño No se, no lo he visto, no lo he visto. Es que yo lo he visto darle, tío, y de repente no lo ha movido. Es que no lo voy a pusear porque no lo voy a venir. Si, el Twitch estaba por arriba, eh. Aquí encima ahora que no tengo ningún chip. Es impresionante, otra vez Twitch. Javi, tío, no hagas contra carro. ¿Que me está matando a ti? Que no hagas contra carro, he dicho. No, tío, me saca mal mortius, tío, que asco. No, 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 no. Si, la Ana que tenía un punto. Vamos a tirar estando. WHAAT? Chayaplot. Estoy suave todo el rato con la... A ver, solo hay que dejar que la Sibana carrería de macho. Si es que este es el problema. Aquí en este momento hay que dejar que la Sibana carrería ahora. Si uno va a poner... El Twitch irá asada es supremal, seguro. Y aquí con la ralentización la acabo de matar. Ah, bueno. Tenía otro. Y uno hasta flan en todas las partidas. Ah, que mal, tío. Coño. Ahora va a aparecer tu choro arriba, ¿verdad? No, está arriba, está aquí en medio. A ver, tío. Supongo que serán más premades, no son solo dos. Son más. Ah, pues serán quizá esos dos premades y los premades serán los otros. Puede ser. Arriba he intentado venir bastantes veces también. O sea, lo que pasa es que como soy... Lo que le he visto antes de llegar. Mírale, tío. ¿Por qué? De gratis, chaval. El tonto este no sé lo que está haciendo. Sinamente. Me pone de los nervios la challa, tío. Se va uno pa' dos. Y... Ya está, y se las vela a todos. Venga, ya viene tú. Sí, sí va, sí va. Sí, sí, sí. Alante, vuelves. Y no va, no voy. Venga, claro. Tiene que ir de asmol. Ahora, hay que combatir el hai, pero sea que los tiempos noctuos están aburrido. Cuentado. Yo que sea, si está haciendo empresa de esas, ¿sabes? Es que, te lo juro, lo único que ha venido ahora, si van a medio así para coger a armeles. Qué pasó, no podemos ver nada, por culo. ¿Qué pasó? No podemos ver nada, por culo. Que paso, ¿no podemos ver nada, por culo? Has matado, no sé, Kiko, sí Cada vez que le estoy puseando Viene el Twitch y me limpia la oleada, tío Gankea o no gankea, pero llevarse minions Sí, pues lleva 62 No sé qué minions ha llevado Todo, todo lo de la elixir Pues entonces ha farmeado jungla boca Y le saca Y la Sibana, que la Sibana solamente ha venido medio dos veces y sepa coger parme Javi Flammer, tío, en serio, tío Pero what the fuck, gente Venga a chutarme, no coger parme Pero no me veis, tonto Deja que arreiré a la puta Sibana y que haga lo que se haga de los putos huevos Si la cosa es que él tiene que... Oye, gala, ¿eh? Oye No, coño, no ¿Por qué te tiras? Yo me voy a más A ver si llego a top Javi puede... bueno, no No va a seguir puseando, yo creo Mira como se ha quedado chavales Joder Cascazo tío Me han venido 3 de repente, pero no me lo esperaba eh Es formida, me cago en mi vida Es que... Tienes cuidado eh, que esta por ir a rumble y a remuncionar A ver, lo ha puesto aquí Yo me voy a basa ya Paso de seguir haciendo aquí el tonto Que tengo cosas que comprar Voy a seguir usando, estoy agrando Defende en medio Y si desaparece alguno de medio me lo decís Me va a matar eh, me mata Ni barrera ni leche Si ven a Javi nos vemos en cámara Voy pa allá No, ahí estoy llegando eh Capi Voy a Eno Si viene, si viene te puedo... Te he puesto, te he puesto Buenisimo aquí Es que no me he unido en accidente Esta en la mente Vamos a Dragon Vamos a Dragon Si, si va no le viene bien Eh, no quiero tirar esto, quiero tirar esto Tiene el... eso Va pa ella, va ella Es un beso se tira solo Vamos tío Dejadme empachar tío Se ha quedado un puto toque macho No puedo hacer más ahí Va a venir a top la... Tristana tío Defende Puto vas comenzando tío Todo el... todo el mundo Salva las líneas macho Lo... Javi A quien se le ocurre tío No voy a llegar Buen intento Hostia, bueno Tiene free top, eh A ver, free 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 Está viniendo... Está Tristana y está viniendo la... En... 7 tengo ulti Al pase ella va a tener ulti ya A ver si llego... Hostia, el daño que has echado ya tú Estoy llegando eh capi Que pasa con mis ulti si se ha fallao una Osea, no he fallao directamente Es que... Creía que la Oriana si iba a quedar llana de vida Y era más... No voy a base Estoy viendo que se queda aquí Si... Me voy a quedar sin 100 de oro y... Y... Joder... Álvaro Belloso Soy una mierda Puto que hasta con ese tío Te da hora hable Joder macho No me vais a dejar a sola tío Que tú eres balling beta Hace tus mierdas tío Vamo a matarla Vamo a matarla Paso de ill... Bueno venga... Uy... Va a salir ahora, bro Necesito defender esto, eh Vamo a tirar esto, vamo a tirar esto y si vienen... Voy... Voy a por Twitch, eh Bueno, joder... Vale... Estoy ulti en 10 Siete... Hay uno abajo Hay dos abajo Me ha reventado Con la ulti Para allá, para allá, para allá Si, si... Pero que yo controlo a la Oriana... Ahora y mi Torriana me DLT A ver si viene la ciudadana... Que malo esto... Bueno... Vamo... Seguimos, seguimos, seguimos... Teneis que seguir... Vos se tira... Sola... Si, en medio también se tira solo, eh Bueno, no... Si... Un básico lo puedes tirar Si, si... Es que es simple la partida ahora mismo Tengo TP para allá... Joder... La Tristana, tú La podemos matar, eh Ahí te pueden matar, eh, Javi Y si me compro... Tiamat... Si te haces... Si te haces... Osea, que me compro ahora mismo... Yo tengo cuchilla negra y el... Baile... Hazte baile... Baile de la muerte... Y luego te terminas la... La Malmordiu... Va... Este... Este... Este no soy capaz de saltarlo nunca, tío... Esta mierda... Coño... Es que no la tienes que pillar por el centro... La tienes que pillar por el lado... No... Esta si soy capaz de saltarlo... Pero esta no... Que si... Pero por... No la puedes pillar por el medio... ¿En serio? No se puede saltar por el medio... No... Por el medio... La de medio... No la puedes... Es que ninguna la puedes saltar por el medio... Las tienes que saltar por el lado... Porque son... No, si... Ya lo se... Pero la de arriba... Se por donde saltarla... Pero la de medio no... Por uno de los lados... En vez de pillar la de frente... La pillas de diagonal... Y ya está... Está muerto... Joder... Macho... Challa... No se me queda la pantalla, tío... Ahora... Está en medio... Podemos tirar esto... Vamos a ir... Vamos a ir los de medio... Vamos a ir los de medio... De calle... Kiko... No estoy yo todavía... Eh... TP... TP... Ok... Buena... Vamos a ir a medio... A ver... Tú verás... Has aprovechado tú... En todas las olas... Pues... Hay que ir rápido... Por serio... No podemos... Es que limpia es muy rápido... Con la Tristana... Dragón... A... Dragón... Venga... A ver... Warmog... Chavales... Hostia... Tres dragones de agua... Chaval... ¿Y qué le da a Shibana? Tres dragones de agua... Mmm... Le da a tres dragones normales... Que arma... Puede resistencia mágica... Le da cinco de cada... Tampoco... Tampoco le da exagerado... Sabes que... Está bien... No sé si termina... No es mejor... Ah... Que me termine la mierda esta... Me voy a pillar... El Mikael... Sabes... Y... Y... O no... El... 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 A ver... El Capi... ¿Qué? Ahora sí... Vale... Eso sí... Que... La tienes que pillar... Totalmente por el lado... No la puedes pillar recta... Pero esta no... O sea... Esta la puedes pillar desde aquí... Desde aquí... Mira... Mira... Recupera vida eso... Chaval... Como un... Dios... Cuidado... Estoy lleno... Tenía que haber dejado tirado... A ver... No tiene que pasar por aquí... Chaval... Este hombre... Amarrota abajo... Si le he dado... Con la W2L... Lo sé... Si le he dado... WTF... Javi tío... Tenías a la puta Tristan al lado... Y no le había matado una ulti... Bueno... Con todas las balas que había... Yo creo que sí... Tonto... Que estás tonto... ¿Dónde va a ser tonto entre 5? ¿Sabes? Una de carry... ¿Ves? Ha tenido que tirar curas... No... Si, que lo mataron... No... No acabéis... Quiero ir... Mago Morelos... Y... Ah bueno, pues si quieres perdemos Yo por mi Esta es la tipica de no acabes que quiero salir en la foto Mira a Javi muriendo tío, mira que mono Ah vale, que no habéis acabado en serio A ver claro Mira hace Filipito y Rando Inval He vendido el objeto de Subbot Loooo A ver vamos a ganar ya seguro, no es para hacerme el fin infinito o no? Si Un puseo A donde vas tío que vas a hacer un XP que? Si, con toda la gente aquí Pero si es que ahora mi mito, ahora mi mito yo pelea así y usele pal Pues llevo el fin infinito Y que tío si tu ya eres usele por si? Te pasivo? Es tu pasivo Es tu pasivo Pero si te he carreleado hijo de mierda A ver, no te voy a decir que no Pero no No lo iba a coger de todas formas, pero vamos Que yo no puedo Puedes meter un poco más, lo ponen unos críticos chaval Cran Cran, Cran metí un crítico Miren, 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 miren. Un crítico, un crítico, un crítico. Ahí está. Tiene la animación de crítico diferente o algo Si, si, todos tienen animación de crítico diferente Hace una onda vital con las dos manos Me coge Vamos acabando Si, me da bastante acto y lleva finis Combustex Pá, no hay baseado, tí ¿Ve?, en que condiciones normales para llevaria el leandres Y este tóctor Que criticazo de mi tío, chaval Y ya está, se acabó la primera partida. ¿Qué? Olé, olé y olé ese tío, el puto Enrique. Puto amo. ¿Por qué tengo dos puestos este nombre? Hay que darle honor. No habría nada. Bueno, me falta solamente el randuin. ¿Por qué no te lo has hecho? Porque no podía. No has vendido todo. No, porque si no me quedo sin incensario y sin redención. Y tú si estabas ganado. Pero coño, en esa última, quieras o no, ahí la redención ha hecho algo. Me han dado dos honor, tío. ¿Qué es esto? 27 puntos, loco. ¿Pero qué, otra o cómo? ¿O el tema? Sí, pero Javi dice que no juega. Que juega después. Bueno, vamos, solo Q tú y yo. No, no, pero ya. Sí, pero... Sí, sí, sí. Olé Salto Y Ruben ahora que le ha dado por lo del rap No, por el quinto Ya está, porque le vició el Jose Y le ha empezado a molar y se ha metido mucho en el tema Quiero, ¿quieres ir tú? Estoy cansado de jugar River, macho ¿Qué dices, tío? Quiero jugar Mira, mira, dale click derecho a un campeón Preferencia... Ah, es verdad, sí, lo dijeron Eh, a ver Vamos a banear Maestro G ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me han baneado, Kai Pues tengo que sacarse el Trynda, ¿no, loco? ¿Loquete? Ay, mira, Trynda me jode Eh, pero revienta Ah, no, que me lo han baneado también Me han decidido de chamba, ¿qué quieres ir? No, 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 sigo yendo a jungla Hay comida Graves-jumbre Me lleva un buen Cacis y ha tomado por culo Ocho tío, quiero Cacis pétalo de la muerte, entonces está guapa Ah, me gusta. Me gusta más... Dime unas otras que hay. Esta, la Cassis Mecha, la de Guardián de la Arena, Pétalo de la Muerte y Estrella Oscura. La de Guardián de la Arena es la que me gusta. Sí, tengo yo Mecha y Guardián de las Arenas. Y son tochas. Es que en realidad las de Cassis son tochas todas. Todas tienen partículas y mierda. Tienes ganas. No hay Sinigen en el top, tío. Tío, quiero Cassis Pétalo de la Muerte. Estás ahogado. Supongo que será un tanque, esto. Supongo. Míralo. Puedo mirar hoja de esto. No sé. No tiene movilidad casi. Lo suyo, así que tampoco... No sé. Ok. Porque aún hay cosa de para fácil. Aparte tiene silencio. Ya es... ¡Hostia puta, chay! Puta gana. ¡Uy! ¡Va va! ¡Al lío! ¡Chaval! ¿Y qué gana? Se ha ido Gonzo, ¿no? Sí Lo curioso es que se va y dice Me he ido yo ¿Sabes? No sé si viene bien ¡Hostia! Pues grave stop, tú Y monca y jungla ¡Hostia, puta! Pues yo no sé si viene bien Te da igual, en realidad Es más fácil porque grave es más squeezy No sé yo, para mí es más fácil el otro ¿No es verdad? Puedo un trombote Sí, pero llegas a nivel 6 Y le das 3 puntos, aunque sea O incluso 2 Y le quitas media vida Con 2 puntos solo Bueno, de todas formas Lo puedo esquivar Con la mierda de Meterme entre los mil ¿Cómo son los? ¿Cómo el? Ah, raptors Empieza con la W Pero puedo hacer bastante fácil En realidad Si, bueno Necesito algo de ayuda Si, es que con que me dé la Q Suficiente, ¿sabes? Raka Puto Enriquito Te está viendo todavía Ya lo sé Enrique no se pierde nuestra imagen Puto Enrique Pero que me ve siempre el cabrón Eh, no sé Yo creo que no Que esté el primero Pero vamos Puto Enrique, tío Te me ha marcado un Nightbook Hombre Le va a 43 MS, loco Mira, yo te digo Tú ahora mismo pones de música de fondo Los BTS Es que ¿Qué es BTS? Un grupo de música coreano Ah, bueno Por eso se ha puesto BTS En... En Insta, ¿no? Sí Voy a hacer la misma ruta que tú Pusa, a ver Va Yo lo dejo aquí Puse Vale, está ahí Sí Padrón Sigo el play A tomar por culo Ha querido chisear Y ya está El pavo le ha salido mal Ha gastado dos flashes Pero bueno Ha perdido primera sangre Mora cuando fallan los básicos Porque te metes entre el minio Eso lo hemos comido Eso es, en top No tengo vida para ir a rancarte Lamentablemente Este hombre no se sabe colocar A ti Se coloca justo para que te tires yo La esa En vez del revés Yo creo que no se han enterado Como va a Fidora Cuando le salen atrás Muy bien Pero cuando le salen adelante Se pone muy... Buenísimo Está ahí el... Maokai, ¿eh? Maokai está ahí Dibia no me gana, Dibia El único sitio que puedo ir Es top Así que me hago Voy No tiene blue Porque la habrá perdido Ahora me voy a estar yendo a pavo Eh, Kiko Intenta baitear Y que se vaya hacia ti Vale, me ha visto No Si, me ha visto Ah, te ha visto con la mierda de esa en medio Se ha tirado la pavo, tío Está bien No se ha cao, Fla Vete, vete Puse esa línea Bueno, no se ha cao Se te queda justo, ¿eh? Vale, vale Por eso No necesitas ni tirarte Eso es que tampoco quiero chisear Todo me farmea un poco No se ha cao Bien, no se ha cao No se ha cao Tço 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 Gracias. Gracias. ¿Se hace el baile de la muerte de primera? ¿O Phil? El baile de la muerte supongo. Tiene un ping guard ahí. Ya está fuera. Que tiene un ping guard en el tribus. Vale, luego voy a quitarlo. Luego voy a probar esto y se lo quito. Necesito nivel 6 ya, tío. Muere. Me está dejando bucear. No. No quiero que yo puse. O sea, no quiero que puse el tío. Pero vamos, que lo voy a freeser aquí. Ya tengo un jugo. No. Doe. No lo voy a hacer. No. No puedo. No lo voy a hacer. No me parece. Joder macho, no habéis hecho nada por entrar Ponte encima de las... Me está dando miedo Te voy a matar, voy a tener pinpollo ahí Joder macho Macho Más avisos no puedo dar Con nada tío No, no, que son una botlane mierda tío, en serio No, se me va a matar tío por mí Porque no había nada para ir, o sea, se porque es capaz de hacer la gente Se sentó Yo le voy a sacar muchísimo nivel porque no se tan... no se ganó Hace un montón de tiempo que... o sea, está intentando que yo lo puse Pero uno sabe que está perdiendo experiencia, mira Y encima si me haces que te busee, puedes busee a tu, tonto No estaba haciendo la mierda Eso es en top No, 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 no No me confundí, yo quería decir ese Eso sí, yo voy bien Le saco farmeo, le saco experiencia, bastante además, casi un nivel No, no, no Joder, qué pena, mira lo que se ha quedado La chaya ha muerto otra vez tío No se sentó No se sentó Y ahí, vale Y todo ahí Ese es el del top Vale, está ahí Todo de puta madre Si se queda le mata Ahora que ha tirado ulti de primera y yo tengo por culo Acá cerca No, no le metió el básico tío, si no le explotaba Voy a empezar a busear No tiene TP Hola Por gastarte de primera no te voy a busear Tonto Ahora vienes para acá si quieres Ahí está Te tengo 116 de ring de repente Ya está Ya está Te puedes ir Fácil Ya está Es que eso es todo Es facilísimo Por eso es tan fácil la línea Contra ese hombre Que no le da tiempo al tío Racionado lo que le deleteo No Está el Graves aquí Va Puse a Voy para allá No, no, ya no Ya no vengo Voy a ceder con el rejo de river No Está muerto Está muerto Vamos a hacernos Geraldo Torre No, podemos hacernos torre primero eh Un� Pero No Lo Quar 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 ¿Crees que le podemos matar? No tengo mana, tengo 0 Ya está, me lo hacía yo solo Lo que pasa es que le tengo miedo al cabrón Como puede recuperar 3 cuartos de vida, vamos a hacernos el zonda No tengo mana, pero vamos Hay que aprovechar que se ha ido el otro Además casi esto se lo baja solo Se lo baja Como está asolado el pavo Desde el principio Lo suelto en medio Esto lo tira solo el S ¿Qué me hago? Capi ¿Qué te hace? Lo mismo, el cuchillo negra Y ya está, me lo voy a hacer dragón Lo mismo Lo mismo Así Oye, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí creo que hay que darse Retorno en clasificatoria Kiko, 50 puntos platados Madre mía Por favor, ¿qué es esto? ¿Hasta qué día era? Hasta el 9 Quedan dos semanas Tres Dos y media No, tres Quedan tres semanas para subir Gracias, ¿qué más daño ha hecho? ¿Cuántos te dan por partida? 19 me ha dado en esta Coño, es que te quitan Seguro que te quitan más que de los que te dan Sí ¿Vaya a decir que cuando se lo pudo o pudo? ¿O pudo? ¿O pudo? A ver, si estás tú de pudo, sí Si nos importa, jugamos una más de pudo y después se creen que vaya Me falta esta para subir a un patrón A ver si, Javier, que te gustan los famosos, pero tío, que te gusta que Enrique te vea en directo ¿Qué estás viendo yo en directo de la capilla? Por eso ¿Te estás viendo ahora? Sí, tengo a otras personas en directo ¿Por qué era una de? ¿Ya qué capilla? ¿No me pone hardgz o me lo tendré que poner yo? Que no, que no lo puedo poner, que me da... ¿El copierre? Claro Y luego no se, no se pueden ver los vídeos Javier, que pago ya un minuto Te canto las canciones Ah, eh, que, que, ponemos de segundo poli, o como? Sí Bu, bu, es que a capilla no he puesto a su puerta, ¿eh? Sí, porque pongo polivalente Ah, es verdad Me cago en el pecho Yo no debería poner polivalente Pues estoy en flash Estoy en flash ¿Pero? ¿Y qué? Dios Me ha acabado de levantar un tímpalo No es Javi, que te estoy esperando en oro, chaval Bueno, pues Voy a pegar una pelicula en otra tía ¿Estás aquí en directo? Por alguna casualidad Le estás haciendo competencias de main primer No, coño Es que como le tengo en spotify Me sale que está Vale, vamos cada uno a la posición Vale, pues tengo la... Vale, gracias Madre mía Madre mía Pero ya va a poner alguna mierda Te he hecho, ¿eh? Kiko, tú que eres Dios No, no, no Tú le puedes echar, ¿eh? Tú le puedes echar porque tiene un poder por encima No Yo le doy y no me deja X bravo ¿Qué le voy a echar? ¿Qué le he hecho? Mover a los dos No, no me deja No, no sé Llyther La madre que te parió Tristana, tenemos a Tristana, eso le voy a ganar Bueno, topa Ojo, que sale Graca como Miss, ¿eh? Yo no puedo deciros nada Eh, aquí me voy a jugar todo Kiko No da igual Va, va, puedes jugar Kene Puedo jugar Kene Puedo jugar Kene Ah, pero tú decías por una AP También puedo jugar a Rumble, ¿eh? Y también puedo jugar A ver cuando tú juegas una AP me va También puedo jugar a Rise Pero no sé si llevarle con tensión o con fonderlo Ay, con Rapping me toca a mí Cacho, mañana me tengo un penal a dejar ir a Martí o a Radiantisemur Me encanta ser Ay, Dios Contra una Fiora Va bien Kene Contra Fiora Mejor que Rumble, ¿sí? Sí, la verdad que sí A ver, es que yo jugaba Kene Contra Fiora Cuando se hacía la del Kene Final del Ingenio Huracán, ojo de Rey Mazaná Claro Cuando se hacía la build de Cosmo Cuando se hacía la build carry Madre mía, que equipo chaval El one shot Quinte No me gusta que tenga algo Voy a ir sin galletas ni nada Voy a ir con la de Riven Fervor La próxima vez Zander Lor o tensión de saqueador Tensión de un saqueador Yo creo que sí Es lo mejor Es lo mejor Para Erling, no te crees Para Erling no Pero aún así ¿Qué te crees? Que a Erling no le quita 60% de la vida fácil Con QE Le tiras Le tiras QE Te cambias a Martillo QE Y te vas Sí, bueno, pero si Agua y si no he muerto Muero yo No 43 millones de espectadores Únicos 43 millones de espectadores Alejo Capille Nosotros lo vimos Nosotros estamos dentro De esos 43 millones Yo no Porque yo no lo vi Yo estaba de fiesta Nosotros estábamos de fiesta también En casa de Rodri ¿No? No En casa de quién fue Esperate, a ver si me estás viendo en directo De Belloso Es que no sé No me sale Quien me está viendo en directo No es como Twitch Que te pone el nombre Y todo Vamos Con el Trinda ¿Qué hora es? Empieza por todo Voy a empezar aquí ¿Me ayudas con una Q no Javi? Bueno Madre mía Es 66 de daño Que tengo solamente Yo es 66 ¿Qué digo yo? ¿Por qué los putos support censers? Están rotos Y no tenemos un puto support de censers Que me toca mucho la moral Porque también hay junglas Roto con censers Yvern Y ya está ¿Y qué más quieres? Y ya en la jungla Ya en la jungla Ya en la jungla está muy OP Karma Aquella karma jungla ¿Te acuerdas? No La de karma A mí me gustaba karma Todo Con guantelete Y cada dos cosas Bueno Esas frases son pasadas Esto sí Tengo 66 de daño Pero los 40 de letalidad Que llevo ahora mismo Esto no me lo quita nadie ¿Y qué? ¿Por qué tienes 40 de letalidad? Hombre A ver En algo influye Si me puedes meter las dos Qs Mejor, ¿sabes? La letalidad igual Si le importa es la pasiva De los objetos de letalidad La letalidad en realidad Renta Porque llega un momento En el que te fumas la armadura Y le haces casi daño Verdaderos Capilla, ahora mismo te llevo 40 Me lo llevo Ya, ya, ya Que no me dejas Gracias No, hasta luego ¡Gracias! No me he dado cuenta, que voy a salir delante Somos top mid y jung, la verdad Nosotros No tiene flora de top Vale Que me ganqué Que te va a matar Buenisimo aquí, buenisimo Si me gusto Yo hasta Es que A medio no puedo gankear porque me one shot Y hasta nivel 6 nada No Está aquí Y esto Dime que muere Estoy yendo No 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 Tampoco La voy a freeshear la linea aquí Si, freeshearse la que es la mejor ¿Tú no has muerto, no, Javi? No 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 Me sangés No puedo ir medio ahora, ¿eh? Y me he hecho una doble No puedo ir medio, ¿eh, Javi? No puedo ir medio, ¿eh, Javi? Buenísimo aquí, Kiku ¿Por qué dejé de jugar este capeo? Ah, vale, porque me dejó a divertir, si es verdad Esto lleva un momento Es que abusas demasiado de línea, es como NAR Es como War Quinto Sí Son personajes para abusar línea El problema es que Kenin tiene después buena tiempo Ya Bueno, y Kuen one sotea a cualquiera, ¿sabes? Que tampoco... Ah, pero porque es el típico personaje, se vuelve a jugar letalidad Bueno, o ambas cosas a la vez Me falta... pillar algo de experiencia No... 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 Si me voy de la distancia en la que está ella y me vuelvo a aparecer, ¿se me cambia la marca de chile? Si Si ¿Por qué? Oye, le acabo de quitar media vida de un básico Muy bien, Kiko, así se hace Así se hace, bueno básico, bueno No sé, la mierda de esta del objeto Que no veas, chaval Está rotulísimo Se muestra Eh, billeta por top, eh Lo sé, lo sé No, por su, por su, tengo la de todo Voy a su blue Ese, ese aquí, eh Cuidado, Gapy, cuidado Está bien Que va a ir la figura, va a ir la figura Voy Va, voy, voy, tengo ulti, eh Llego, Gapy Tírate, tírate Tírate, tírate ¿Lol? Tío, ¿qué pasa en este juego, tío? Ya, sin coña No sé, la ulti, la ulti No, sí, la ulti sí se me ha activado Lo que no se me ha activado ha sido la... El flash Por favor La tía Matt Le he vuelto a dar Le he dado, coño El flash ¿Has visto el flash, no? El flash que me he tirado cuando ya estaba muerto Sí, sí, sí Busco, ve Ah, dios, qué mal Por favor De dos maneras de morir más tonto ¿Quién es blue? ¿Ese pago, no? Vale Bonlin va ganando Eso también Joder, macho De puta mierda Si no me voy a ralentizar Veis Veis, veis Está en su sapo Da igual No tengo ulti Está dentro de 50 ¿Me podrías dar blue, Cap? ¿Eh? ¿Me podrías dar blue? ¿Te quieres? Si yo solamente lo utilizo por el enfriamiento Por eso Ven que te lo de Es que pensaban hacerme lagrima, pero es que salón, así que me gustaría ganarle led Mientras que ahora no te mata a ti Claro Solo se me van a tirar si tiene el link Tranqui Tranqui Pfff Paso, tío Manada por puto culo, gente Pfff Paso Papi, necesito muchísima ayuda en todo Vamos, vamos a pirar Se van a hacer algo No Va a venir por mi lado Si, va a venir por mi lado Si Estoy yendo a medio Ten cuidado Está yendo Fiora Está yendo Fiora Y la otra Vamos a tener a 3 Vamos a morir Javi Vamos a morir Javi Vamos a morir Javi Que asco Y B Chaval, lo bien que vendría ahí una ultima Ah, que mierda tú Va, entro, entro Yo también voy a entrar, eh A ver, talón Yo no puedo entrar, no tengo vida Se la han llevado ellos, ¿no? Si Si Mmm Va bien Vamos a tirar top Si Pusa eso Voy a pasar por aquí Eh, la diveamos, eh Tengo un tiro a W Tengo un tiro a W Me ha bastado Porque no es plan de Sácame estrías, por favor Que la figura no para de sacarme estrías de todo el partido Tiramos segundo también, eh Segundo no creo tanto, eh Si 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 Somos 5 ¿Dónde? Estamos aquí 5 Estamos aquí 5 Y tengo ulti, va Por si viene más gente Yo me voy Javi, estás tanqueando Vale, y ahora nos vamos a medir Y me toquemos Nada, me... Medio no hace falta Voy yo bot Tengo más farmeo Que su equipo en general Más farmeo que yo El mejor farmeo de la partida es ese Tristana, que no vas a llegar, mija Que no vas a llegar, que se va a perder, eh Has tenido una línea bastante facilita, ¿no? Es que ese pi... Es que hubiera perdido... Hubieras perdido todo esto Capuña Ese es en todo Está aquí Queen Ha pasado por aquí Queen Mira Queen no es top Queen no es top Queen no es top Toque Fior Acabo de activar la maestría de un volado Tienen que nos cuidar en medio Que no es top Aguantín Con la maestría de un volado El tercero Quien está en el tercero La parte que el tercero El tercero Quien es muy el tercero El tercero Quien es muy el tercero Quien está el tercero Vamos a tirar esto, creo que se ha ido a FK. Ve, si es que lo de saca más tiras funciona. Ve, si es que lo de saca más tiras no funciona. ¿Para qué me dices que saca más tiras? Estamos tontos. Tira eso, yo hago presión en todo. Tira eso, tira eso. Ah, tú sí, tú sí, pero esto. Que yo me quedo aquí por tú. LOL. Buenísima, Javi. Si seguís por ahí abajo, yo sigo bien. Si me encuentro en agua y me la cargo. Joder, macho, que mal lo he hecho. Joder. Joder. Tadadas putas jodas. No. 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 Eso de quitarle Los putos inhibidores Al puto Trimda no Puto Javi Aquí lo único que le gusta a los Trimda Nos gusta a los Trimda Es tirar las cosas Así que el último golpe nos lo dejas a nosotros Javi No Estas muerto para mi Tienes un amigo menos Si no has dicho eso ya entrego cuatro veces No me lo has dicho ninguno ¿Qué ha dicho? Lo del amigo menos Yo eso se lo he dicho a Javi 359 veces por segundo Es que esto de tener 60 letalidades que mola un montón Ojo Que graxioso Que graxioso Eres muy graxioso No te lo han dicho nunca Lo graxioso que eres Joder tío Eres super graxioso Mira Javi Tú si que eres graxioso Madre mía Javi no es gracioso No es gracioso No es gracioso Acabo de la quitona Tiene un 600 de vida Si mi huevo de barbata Que le he metido yo la huevo doble Tengo un tonto que le tenía 600 Pero no has quitado tus 600 No acabeis que me quiero hacer randoing Pues vende Uy que no acabamos Capi Eso no me va complicado Capi por favor Ya puedes irte a base Porque vamos Capi a base ya Capi No casi no Que casi me la hatee al bicho Que yo estaba la hateando Al campeón que tú estabas la hateando La hateaba el la hate No pues ya está Tengo completa la misión Y yo otra partida que no compro Que igual Me cago en mi Cuando eres el puto subnormal Tonto Ay Me tengo que ir ya Te tienes que ir Kiko Si Mira el juego de fútbol Con Juanpe y todos esos o que Si Vamos a darle aquí Bueno no en realidad Espera un momento Cuando me voy What Que pasa Kiko Que tan trolea Dice que no han encontrado Yo paso de ahí para no cenar Hombre Me gustaría que me hubieran donas Vámonos Me falta una de second high Vamos Eh llevo dos partidas seguidas Jugando con vosotros No me llevo ni un dono Gracias Venga Javi Conor Es que Es que he hecho muchísimo más daño Que vosotros Bueno pues aquí Oro 4 Oro 2 chavales Hijo de puta ¿Tú que tal estás Kiko? ¿Cómo? Yo aquí en el 4 Que pasa tonto El 2 es más mejor que el 4 Sabes que el 4 es un número mayor que el 2 ¿No? Que buen rage entre compañeros Me apaga la tele porque estoy solo Si queréis jugar a otra Venga pues vamos a darle 3 Es que no me quería jugar a solo Q pero no quiero jugarla sola ¿Estás haciendo solo Q? ¿Quieres jugar a 2 o Q? Tú lo que quieres que te carrilé en tonto Lo que quieres que te carrilé en tonto Lo que quieres que te carrilé en tonto Marcano ¿Dónde está Marcano? Realmente Marcano te puede carrilé en tonto Es plata 3 ¿Tú ya sabes de plata 3? Te saca 5 elos tío Yo soy plata 2 Voy a dar 3 con 0 puntos Que se ha puesto a jugar sin mí Que se está tonto Igual el que está tonto Y Enrique ¿Qué pasa? Capi ¿Cómo se llama? ¿Cómo han llamado al streaming de ayer? Lo has subido Sí pero no se puede ver Se llama duo Q con retorno o con gozal o no No invito a él cuando tiene invita Yo invito a tú Tonto Y yo paso invita No, pues invita a tú Espérate que voy a ver si está con Marco Y le voy a decir que yo no voy Chicos Tú 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 Ay jesus christ A las 6 tengo que estar abajo Me voy a preguntar a este hombre ¿De qué se va a llevar? Tengo que ordenar la ropa tío Hacer el makuto para llevármelo ¿A dónde va? Voy a una especie de convivencia ¿Convivencia cristiana? O sea, se supone que sí Pero Pero Uno Bueno, un amigo mío me ha dicho que Él fue el año pasado Y que no se acuerda de una noche ¿Qué? Pues el de cristiana tiene poco Ya, ya, ya Eso, tío A ver Quizás se puso a repartir las hostias por el vino Se le fue la mano con el vino Quién sabe Quién sabe Capi, eh Cuando quieras invita Ah, vale Ya está el vídeo Puta mierda ¿Qué mierda es eso? Capi, creo que se está riendo de la miniatura Está juntando el cáncer Está juntando el cáncer, ¿sabes? Minecraft, GTA V Bueno, en realidad está bien Y Octodad Dios Potente Te lo han cerrado Capi, el vídeo Ya Porque, por la música Joder, macho En ese vídeo Yo contaba La novedad valibre Que se me había ocurrido Que iba de un tal Alberto Rodríguez Y esto Bueno, me ha dicho vos Que alguien fueron a un sitio Y los chupitos Se daban un poco valibre Y yo como Vos te sabéis que es un juego de tronos, ¿no? Y dice Ah, sí Ah, sí Digamos así Dice Que las cervezas que se pedían aquí No te las habían terminado Y ya se te las habían calentado Yo como No Yo debí estar ahí Es bravo, dijo Gonzalo, guapo Wow, Javi Wow Muy bien Bueno, en verdad Ahora Capi está en stream, ¿no? Sí O sea, ¿puedo contarme otra idea Para un líder? Gracias ¿No están hablando? ¿O es que No sé No le escuchan? No No, Rodney uno lo está hablando Y Capi está muteado Y Pico está muteado Bueno, pues Voy a contar Vale, Capi está muteado ¿Es que sí? No Porque no sale el símbolo del Pico está muteado Sí, estaba muteado Sí Estaba muteado Lo sabía Pero si no sale tu símbolo Pero porque tengo desde el control del micro No vale para nada Sí, es que Tiene como Quince Reclamaciones de copyright ¿Sabes? Entonces lo que he hecho ha sido Las de Merlin Porque las de esto no para Las de Rassus Clay Y otras Están con Y esas las he quitado Y ya está De todas maneras Hay canciones Que me deja verlas Con anuncios Me deja ponerlas con anuncios Si se ponen anuncios Pero hay otros que no Entonces quito esas y ya está No, porque yo no los puedo tener Yo no tengo partners No puedo decidir Si poner anuncios o no ¿Sabes? Creo que quiero esta tarde, tío De aquí a una hora o así Que me diga Anda Oye Pues vamos a jugar Y juego Tengo que empezar a hacer algo Y no puedo quedarme en casa Pégate un tiro No, tío No, mierda ¿Tú crees que me pegue un tiro? En serio, tío Cuanto me odias Yo quiero que todo el mundo se pegue ¿En serio? Juego a la nueva Evelyn ¿Qué pasa esto? Venga, ya tienes vídeo para mañana Ya tengo vídeo para mañana, chavales Jajaja Bueno, Evelyn para Vídeo Hola, muy buenas, ya está Voy a jugar a la nueva Evelyn Sin tener ni puta idea ¿Vale? No Me cago, en Dios Chico, tú te vas a jugar O que a pillas No sé, la verdad No sé, la verdad Me han baneado Kain No, pojo Kain Qué bonito Kain Me voy a marcar aquí Chubay, 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 chubay ¡Ve, Kiko! ¡Ve, Kiko! Kiko, cuidado Eh, eh, cuidado Cuidado Copyright Pero para ti no puedo decir su nombre ¿Ya? Loll Ay, Kiko, ¿qué vas a jugar? Pero es que depende de lo que tú juegas Juego yo una cosa a otra Hubo otra Hubo otra Porque quizá me juego una Katarina Yo no sé Javi De las fotos que he pasado Hay más fotos mías Besándome gente Es que en fotos de la... Es que no, no ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces? Hay una con Tomás besándote en el cuello Otra con Javi besándote en el cuello Otra con Tomás besándote en la mejilla Ha hecho, tío Pero la de Tommy besándome en... Otra con tú La de Tommy besándome en la mejilla Es súper buenísima Es muy buena esa No voy a jugar una P Entonces voy a jugar otra vez Highstand Y después una foto de Peralta y Rodri Que está buena O sea, la hicieron con mi móvil No sé por qué Es que es muy buena La puta foto esta, tío Pero muy buena Que me encanta Madre mía Ay, qué coña Y la semana que viene El cumpleaños de Albertito Y no tengo fotos, tío Con él Tengo que renovar Se lo dije allí Y nos hemos hecho una foto oscura Es que no se nos ve O sea, o sea Que dime tú O qué puedo felicitarle Con esa puta foto A ver, necesitamos a De Eso está claro, ¿no? A Debo y yo Sí, y todo lo demás a P.K. Bueno Tenemos una Tristana Tenemos un Medi Aquí tenemos un Jungla Y ya está No hace falta que te rayes Es que me ha cogido Sindre Ay, Javi, tío Me han dejado dos comentarios No entiendo No, lo que he puesto Me he puesto MonsterCat Sabes que son todas sin copyright Y ya está Está subiendo escaleras sin copyright Ay, Dios Hostia, eso es muy chungo, ¿eh? No puedo girar la foto Mierda Mierda ¿Hasta cuándo, Javi? ¿Cuál? O hasta el lunes Ah, pues el lunes hay que coger otro Y ya dijimos que era O Carmen lo ama ¿Pero Carmen no va como tal? No Banda prohibiciones, gente Banda prohibiciones Que no, escaleras sin copyright Y ya está, tío Anda, ¿qué dices, tío? Llega Capi Llega siete años tarde La esquina dice Si yo animo a los músculos Me apetece cuando se juega Ni cumple Ala Pero sabes por qué le gusta, ¿no? ¿Quieres jugar tantas cosas? Porque hace frío Y va tapadito No, porque tiene unos ojos preciosos Sí Unos ojos Lo que está más abajo de los ojos Exacto Puto agua Macho Capi, no sé qué imagen tiene ¿Cómo te gusta lo que te encanta, chaval? Sí Los ojos me encantan Ay, que broma eres La verdad Sí La mentira La verdad y la mentira Que nada es verdad y todo está permitido Dale, tira Javi, que sí Que como dirías Yo eso ahora mismo diría Que sí, Javi Que ya sabemos que no eres aquí Eh, corta Esto en el vídeo no corta Claro, sí Sí, me voy a poner a editar Un directo de tres horas Buena esa Tío, uno de mi clase Ha dicho Buah, qué pena lo de Mifids Hemos estado a punto De hacer historia Espera, ¿cómo que hemos? A ver, a lo mejor era Jiva ¿Sabes? Sí Estaba ahí detrás Levantarse un 1-3 En origen A ser analista De Mifids Y que esto no me deja que me ponga Mifids aquí bravo, eh Belloso escribiendo Ojo Belloso jugando League of Legends Ah no, Belloso, qué coño belloso Ya sabemos que no eres gay Soy yo, coño, que lo he hecho más de la coña ¿Qué coño se va a meter? A ver, ahí se me va a poner a escribir yo cositas por ahí No, sí, ha sido por la coña ¿Por qué soy Mestral 5, Timo? ¿No lo puedo explicar? Sí, 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 porque ha jugado mucho ¿Por qué ha jugado mucho, Timo? ¿Por qué va a contra caerle? Si te digo la verdad Lo subí a Mestral 5 Y no tengo los símbolos ¿Por qué no es el nuevo juego de Mestral 5? Porque me da mierda Lo dijo Y yo acabo jugando a Gali Pudiendo haber jugado Gras a full AP Una cosa A ver Me voy a hacer Galiotan No, te vas a hacer Galiotan ¿Qué? Porque es lo que necesitamos Me hace Bala de la Edad Y Tormento Liandre ¿Qué necesitamos? Dice Este no sabe que yo A ver Yo si puedo ir a Asesino Voy a Asesino O que quieras o no Con 4 Squeezie Es lo que renta Realmente sí Realmente te renta Pero vamos Que el tanque también Revienta los Squeezie Sí También Pero más que nada Yo lo que quiero es One Shot Me vas a ayudar con una Q ¿Vale, Javi? A ver Tengo mucha P Da igual Pues déjame primero tirarme la Q Vale A ver Gonzalo Voy a ir con Primo Más al lado Más al lado Huracán No Más al lado Huracán Más al lado No Más al lado Más al lado Más al lado Más al lado Primera Sí Fuego Venga Vete Capa de fuego Afalla la Q Compañera Capa de fuego Yo creo que lo veo un buen item No, pero ya sin coña No, pero ya sin coña Eh Más al lado O huracán Huracán o stati O diente de narro No, es que yo apenas no me quiero hacer Me quiero hacer todo tanque Tanque y AD Ay, Dios mío Me puede hacer un mazo Del lado Estera También No Solo campeón es cuerpo a cuerpo El Estera Solo campeón es cuerpo a cuerpo Sí Lo han cambiado Pue, con que diste Era un objeto buenísimo Igual por eso lo han cambiado Tonto Venga, va Javi Confío en que no me robes ninguno Venga, va Javi Confío en que no ofendés esta vez ¿Qué? Coño Que buen puleíto ¿Qué me está diciendo? Que me he hecho anillos De durante el primero Madre mía Kiko Que llego allí En el minuto 3 Sí Vamos a ver Te estoy diciendo Que Real Cuando empezó a hacerse jungla Era minuto 2-3 Estaba en top Que ya me dirás cómoda Pero que lo hacían de verdad Pero además muchas veces No hubo una Y encima algunos se limpian los picuchillos Que es como ¿Hola? ¿Cómo están limpian los picuchillos? ¿Es a Frank, bro? ¿Es a Frank, bro? Me cago yo jugando a Timotok Tío ¿Quién me manda? Timotok con fervor No es cojones ¿Cómo se tiene que jugar? No son maricas de... Son maricas playas de... Están de acá Están de acá Están de... Copyright Oye, se supone que yo soy más de lo que Ibai, ¿no? No No Ibai es platino No, o es diamante El Ibai es esto malo, te lo juro Es que no Es platino alto Ha hecho muy malo, tío Pero ya sin coña Ya no lo ve el stream De Capi, tío Y me dice ¿Qué dices tú? Para que la... Y me dice uno para uno Ya está Me revienta la cabeza Sí, lo voy Ha fallado la Q Qué buena sangre Buah, qué pena Ha flasheado Buen fideo, Capi O sea, Capi no Buena Javi Yo me sé decir un nombre aleatorio Buena Antonio Buena, Antonio Venga Buena Agustín Venga Buena 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 Ahí, ahí, perro Ahí, ahí Ahí, ahí Mátalo 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 Buena Eh Madre mía Capi 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 contra 4 Capi contra 3 El destino Capi contra 3 Capi contra 3 Eh, ya me compro un pico Chavales, de esta partida Ahora tenemos que ganar Kiko Que está la Sejuani al lado, cabrón Pero si la Sejuani está un toque de vida La Sejuani está bastante de vida Que vengan los dos si quiere Buah, vale Un tránsito de bufo Madre mía Gracias De nada Por joderme la niña Claro que sí, joder Claro que sí Joder Yo hechano Putos perros Que palijas A ver Eh, está diciendo En directo Que le pare pegado una paliza Mira Se ha quedado bugueado ¿No? Cállate Se ha quedado bugueado Ese video Es verdad Que eso es para mí Que es que es para mí Demasiás Yo no puedo hacer nada Contra eso Sin coño Tu quieres que muera Esa señora 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 Javi Están diciendo directo Que vas a matar tus perros Pero vamos a ver Chaval ¿Quieres que llame a Frank Cuesta, primo? Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale Chavales Ale Pa ti Doble buffo Venga a hablar Tonto Que se llama Quebrado Denúnciame Tú no se me Inquieto Te voy a denunciar Autoridades Ilegales Me gusta tu movimiento Ilegal Ilegal Si me estás pidiendo Regálame una cuenta de Netflix Vamos a ver Quiero una cuenta de Netflix Kiko, yo tengo cuenta de Netflix Y ya te la doy ¿Quieres una cuenta de Netflix en coreano? No, está en inglés No, está en inglés Pero, o sea, el idioma Sí, pero inglés, inglés-corea, ¿sabes? Esto es como español-espanol Pero inglés-corea Aló, ¿tú tienes que estar en Netflix? ¿Me la ha dado con inglés? Macho, pues... Yo quiero ver este y este 5 no salga Tú eres muy duro, javi Tú tienes un problema mental, tío Y se dice no pasa nada Pero, a ver, la cosa La cosa es que Es de una tal Catrina Y me dice No cambien No cambien el idioma de la cuenta Que los dueños se van a dar cuenta Pero en la serie ¿Las ves en el...? ¿En qué idioma las ves? Puedes cambiar el idioma dentro de la serie No puedes cambiar el idioma No puedes cambiar el idioma De... O sea... De donde se hace click De donde se hace click Claro Pero del audio, sí lo puedes cambiar Claro, del menú y eso Del menú y eso Del menú y eso está en inglés Bueno, Javi Te... Te gusta la falla habilidades, eh? No vayas a escribir No vayas a W Para asegurarte de acertar La otra habilidad, eh, Javi? No vayas a que seas inteligente No vayas a que no fedees, eh, Javi? No vayas a que no fedees, eh, Javi? No vayas a que no fedees, tonto Ya, otra vez tiene doble buffo esa señora, por favor Es que... Es una táctica, Capi Para que ahora cuando la mate Pues yo vuelva a tener doble buffo ese principio Si, eh, Javi A ver, si vuela, vuela Vale Se nos ha ido la Morgana Mola Se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Que digo yo, Javi Que si puedes ser un poquito inteligente Tira primero las habilidades que da un Tampas Después hace Q Osea, poder tirar las otras habilidades clara Tonto Tonto Es que va el pavo Y tira La Q, vale La cierta Y tira la E de Gali Y la falla Pero tenia la W Osea, podias haber tirado la W La W me ha venido después Si hubieras visto entrada desde antes Vuelve Si, Javi Si, no me engañas a nadie, tonto Estoy viendo el TDR Para que no quede en plan Para que no quede en plan La reventamos, tu crees Ahí esta si Ah, la de Thor la de veo, chaval Ha ido por el blue Ha ido por el blue No puede ser Un invocador se ha reconectado mientras muere la de botlink Es que esta demasiado opuso Es que esta demasiado opuso Es que esta demasiado opuso Si te mete No, no, si la limpia La limpia la aleada Tienes que haber esperado que voy a matar ese ultimo mini Que macho, yo no puedo hacer nada en bot No se si es porque se ha desconectado la otra Pero vamos, que va uno o tres de toco Oye, no vete ya vuelto Si, que cosa Eso no se lo creen mucha gente Mira, te lo creen Si entras Javi tengo ulti Me lo creo yo Javi que es tonto Javi que es tonto Que bueno, eso se lo creen todo Y Enrique Y Enrique Pero Enrique ya, porque si Enrique es por la risa Más de lo mismo, ¿sabes? Enrique es porque le apetece al chaval, no? Dice, me voy a creer algo Me voy a creer esto Me voy a creer esto Nice botlane Que digo yo Javi Podiamos salir a algún sitio hoy, tío No, no me he salido No, mañana Me ha punto reventado Pero vamos a ver Pero que yo no quiero comer Yo quiero salir Ey, vamos a salir tu y yo No, y Enrique Enrique va a salir, tonto No Vamos, tío Enrique, si esta haciendo el directo que sepa que te viene No estará bien Seguramente Si, antes ha dejado comentarios Antes si estaba bien Eh, pues yo te digo una cosa Yo me lo pedí Es que, no sé A mí me divierte ver Vernos a nosotros Habla Si, si Sin coña, no Sin coña Me divierte vernos a nosotros Javi Pero escucha, Inrique Si vamos a salir, ¿qué vamos a salir? Tú y yo No En plan rojo que he dado la mano Ya estamos Javi Pero tú eres tonto retrasado No, mira No, enrique 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 No, creo Al final no se va LOL Ese es en top Me la llevo yo Mierda A ese sentado, tened cuidado A ese Mirad mi campo de setas, tío Mirad mi sale que me he montado aquí Te puedes tirar por él, que tengo la ultima Gonzalo, mira el streaming Y que Capi mire todo ¿Qué pasa con tu? Eh, tírate, la puedes matar Una polla Una polla Chaval Los hemos tirado a morir los dos Joder, mongolo No te vuelvo a hacer caso No me esperas a Varus, normal No, para nada Lo he dicho a Gonzalo que mire, estás tonto Se lo he enseñado Si, se lo he enseñado ya Tiene 3, 3, 6, 7 Tiene 3, 3, 6, 7 En un circulo enano Javi, voy Voy ahora a medio Joder Joder, Kiko De verdad Joder Joder Joder, Kiko Joder 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 Tampi, yo no puedo decirte nada, pero venga. Necesito gankeo en top. Ahora. Antes no. Ahora sí. Es que están las doce aquí de bot, son malísimas. Es que me ha quitado todas las setas, y al final las setas sabes que no han funcionado, ¿no? No sé, pero lo he intuido. Quino de estrategias, tío. La ulti es de Juani y no la para mis setas. Vaya, qué pena. Yo creía que sí, tío. Me han timado, tío. Vale, hay 35 segundos de retraso entre vida real y stream. Los has contado, ¿no? Sí. Pues sí, es que es YouTube mismo. Es YouTube solo, yo no lo tengo puesto. Lo he contado por él, tenía curiosidad. Tío, Gaby, ¿por qué en tu streaming no hay gente diciendo viva España, tío? Tío, ¿cómo es lo de WinMitch? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué hay cuatro personas en mi streaming? Pues mira, solo por el porcentaje. ¿Y tres a un dombalo? Uno de los cuatro... Tendría que estar viéndolo. Tendría que estar diciendo eso. Kiko, ¿tú crees que podemos...? Yo la puedo matar en uno para uno, para mojarte. Estar aquí los cuatro, eh. Pues ahí. ¿Dónde? Aquí abajo, ¿no? Así que si queréis ir a ver ahora es el momento. Recordad que Kylie tiene ulti. Ya. Pero estamos con la vida. Un stun y muerte. Tiramos, Thor. Se ha hecho... ¿Por qué te haces tiamar con Kylie? Sí. ¿Por qué te haces tiamar con Kylie? Porque sí, porque renta un huevo. No, renta una mierda. Limpias con la Q, lo que te irá en el CDR. Al final te lo acabas haciendo igual. Pero es que la tiamas no, tío. Pero es que... Hay un asesino. Menos todavía. Que sigue renta, coño. Que no renta, coño. Que coño va a rentar? Se ha ido a pecar la... Es muy de eso. No, no. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Javi, tío. Cada día eres mejor lingüista, tío. What? Ha tirado flash. ¿Eres mejor lingüista? ¿Más tonto? Pfff. ¿Tienes todo, tío? Puta picha de mierda. Mira, chaval. Voy, 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 voy. Se han ido. ¿Lobby? A ver por qué terminó mi caldo. Mira, che, mire, Javi. Tonto. Me voy. Por favor, me voy. Madre mía, que ha habido el one shot. One shot. Te mata. Sí. Me mata. No tenía daño, de todas maneras. ¿Por qué te has comprado, tiamat? Pon tú. No, porque no había vuelta base. Porque tenía 2.500 de oro. La tiamat esa, tú la cambias ya por... Yo es que la cambiaría. Es que la tiamat no renta nada con Kain. Es que... La build que yo me hago si te renta, ¿vale? Vale, tete. Que no te renta. Es que no hay ninguna situación en la que te vaya a rentar. Es que no lo necesitas para limpiar. Es que... Kain limpia de sobra con el daño de las habilidades. Pues coño, cómprate daño. Directo. Estamos creando mal a Capi en su directo. Para, Kiko. Para. No, si me da igual, pero coño. Qué puto Capi, ¿eh? No tiene ni puta idea. Ya podía hacer yo el directo, tío. Qué cabrones. Yo creo que si tuvieras... Aquí. 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 Mira, se pone la cam. Se pone la gorra. Que es lo gente. YouTube es de sí. No. No, pero a ver, vídeo, si... Directo no, porque no me gusta. Pero en plan vídeo, editar... Lo podría hacer perfectamente. ¿No? Me gustaría, vamos. Pero no te... ¿Qué te pasa? Te vas a intimidar, te vas a intimidar. ¡No te tires, no te tires! What? ¿Qué? What the fuck? Me queda rayísimo. Creía que era Gonzalo imitando la voz de alguien. Eh, 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 eh. Yo creía que era yo imitando la voz de alguien. No, tú creías que era yo imitándote a ti, imitando a... Es diferente. La verdad es esa la cinta, eh. Madre mía, cómo renta esa mierda, ¿no, Capi? Cómo renta la índera, tío. Y ya va. Bueno, hacemos ya... Eh, eh. Todo por ello, eh. O sea, no ha sido otro objeto. No ha sido... No ha sido ni el guerrero ni nada de aventar. Ha sido... La tema. Kiko. Me voy a cagar en tu puta madre. Lo sabes, ¿no? Ah, Javi, dime ya. Es muy pequeño, tío. Es más puto de enano. ¿Dónde vas? No tiene ulti. ¿No tiene ulti? Que yo me la carro, tío. Aquí me... Cabe de ropa patria, tío. Javi, eres tomado, tío. Eres tomado, tío. Eres tomado. Eres tomado, tío. Eres tomado, tío. Maldito Javi de mierda. Eres tomado, Javi, tío. Eres tomado, Javi, tío. Eres tomado, Javi, tío. No sé, pero llevo todo a ganar hoy, eh. Bueno, entonces yo también, ¿no? Lógicamente. Entonces yo también. Obviamente. Si lo hemos jugado todo a jugar. Le he dado, le he dado a un chaval a través del putísimo puro. Me voy a cagar. Madre mía, la primera partida en la que Capi parece que está haciendo algo. Iba a 3-4 el pavo, ¿sabes? Y ahora va a 7-4. Bueno, Capi que ten. Madre mía, eso ya es... No me puede decir que esa ventaja. En la otra partida, debes de admitir que tengo servida a jugar. Las otras. Yo no he hecho nada en la ranque, eh. Yo me he dejado de reír, eh. Hablas, hablas. He tirado Q pa'lante cuando tenía 300 de ping y me he cargado a dos. Pero vamos, que Fiora, WTF. Yo no gusto. A ver si tiran bot. Ay, Dios mío. Que calamidad. Loool. Eh, buen SS, Kigo, buena. Buen SS de qué, tonto? Si están ya en base. No, no, mira, buen SS, Kigo. Report, report. Report. Me voy a comprar un feel infinito, chaval, no se lo va a querer a nadie. Ha hecho el señor caí y me voy a hacer tu bluff. Tú tócale, eh, que no tienes... No tienes Don Benito pa' correr, chaval. Pero si tienes bluff. Bueno, ¿tenías bluff? Pero si estás en cáceres, tonto. ¿Cómo voy a correr por Don Benito? Javi, si me estás escuchando, que sepas que eres homosexual. Pero solo un poco. Pero solo un poco. Eh. Yo no te estoy escuchando porque estoy ordenando la maleta, pero... Gonzalo, te quiero. Fuera de mi país. Pero como le voy a decir que fuera de mi país a Gonzalo. Con lo que ha dado a este país. Por favor, que no me mate, tío. Que están los huevos, en realidad, eh. Han venido... Han venido cuatro, tío. Como supongo que te vas a jugar sin recoger. Bueno, hablando de homosexuales, tío. Tengo uno en mi clase. En mi compañero de Bartoni y tal. Y tiene bastante pluma, tío. Pero es buena gente. No me jodas. Venga Gonzalo, acabas de quedar ahora mismo. Acabas de quedar en el retrato. Es gay, pero es buena gente. Es que... Es que manda huevo, tío. Es que manda huevo, Gonzalo, tío. Esto va todo pa' YouTube, eh. Ha hecho, tío, es que no. No le... No, no le... ¿Pues tú va a parar todo directo? Que sí, pero coño, que no. Le tengáis ahora aquí... Pobre Gonzalo. ¿Pero si le ha dicho E? ¿Que le ha dicho E? Que le ha dicho gachondeo, coño Rajar sus Rajar las tetas Eh, Chico Chico, que tu cais le mete mucho Pero si no mete una puta mierda Ten cuidado, Javi Eh Yo quizá os debería haber dicho que es free time galio Si, bueno, que yo soy free time timo En realidad no, soy master team Tengo equipo No Lo dudas No, que me da vueltas Porque no se que estaba haciendo La Morgana dando vueltas La Morgana da vueltas y ya está Le gusta, eh A ver, por el baile de Morgana nos da vueltas Pues venga Veo por aquí Veo por aquí, veo por aquí, hostia Eh, como renta la tiamat, eh No los otros objetos No, no, ha sido la tiamat Me la habéis robado Me la habéis robado Me la habéis robado la triple Pues ya mira tú, si no me llevo asistencia de ninguno La venta Me has acabado muerto Ojalá Si Javi lo que quiere No, eso ya, eso no se acabas Eso empieza He dicho Y tú sin ventas, no acabas Normal Tonto Porque tú eres un puto feeder Un puto feeder Tonto Si muero por el equipo Si El game pues me huevo de corbata No se lo que hacen los tanques de verdad Los tanques de verdad Le huevo gusta el pollo frito Pero si tú eres mid asesino Tú eres mid asesino, tonto Si Mira Es que sabía que tenía que haber jugado Katarina Si A fedear Pa enseñaros como se juega Buen chiste Javi sabiendo jugar Mejor que tú juguera Eso está en plata, ¿no, tonto? Eso me decía Gonzalo Y ahora es cuando llega Gonzalo Y no lo ha escuchado Me encantaría tener a Gloria Justicia Pero acabo de recordar que me he hecho balas de la edad desde primero Friar infinito, gente Pues si te tienes que hacer final del ingenio No, me tengo que hacer fin ingenito, gente Fin ingenito, ¿saben? Fin ingenito, gente Fim ingenito, gente Comprirry, Gonzalo, Gonzalo Comprirry Madre mía, lo que me van a meter, tío Puto capi, tío, se cree que se va a hacer sus picuchillos, ¿sabes? Eh Tengo 0 ki points, en serio Ojo, tío No quiere, no quiere, tiene 0 cerebro No, eso sí No, a ver, cerebro se tiene, pero no lo utiliza Sí Por eso es super tratado Lo bueno es que es verdad, ¿eh? Estoy yendo, capi Utiliza tu tiamat Utiliza tu tiamat, capi Utilízala Capi Utiliza tu tiamat aquí Ay Utiliza tu tiamat aquí No 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 Maldito Varus, que rota esta Si, rotisimo Valdar, esta fuerte Rotérrimo Si Lo que pasa que a mi es que si no sabes del medio de la música Aquí te espero, no, bro, tonto Mira, objetos agresivos, si es que me lo pone de build recomendado, eh ¿Que coño me voy a decir? Ahí se nota de verdad la condena Si, venga, claro, aquí Rion me dice que me hagas la capa de fuego solar ¿Quién se hace la capa de fuego solar en 2017? Yo, con Tim Tu lo que eres, tonto Si, bueno, pero aquí te espero, no, no, tonto Si 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 En oro, tu Javi Javi, 2017 oro, lu Nunca ves que a Xavi te hable y dices oro, y ya esta Las de tu Si, si, yo le digo oro y el tío ya sabe a lo que me refiere Oro 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 Iba a coger yo otra cosa Si Más de arena Bollo Eh, nocilla Eh, algo pa comer, si Fijo Ahí te de la compra Es que eres un puto gordo y Gonzalo, cuando te des cuenta que 4 es mas que 2 Números normales Cuatro más que de números normales En el LoL 2 O Eh, que me han puesto en broncecitos Tío Que así ¿Quién me preguntó? Juan Marcos ¿Qué es Juan Marcos? Me dijo, oye ¿Qué es mejor? 5 o 1 Por eso me han metido, me han metido en bronce 1 Y no sé si es mejor Me imagino perdiendo ranked pa' Es que quedamos los 5 Y es lo mejor que hay Por lo menos Por lo menos Por lo menos uno, tío Marcano es plata Más que tú, Javi Eres tonto ¿Cuántas Kano? ¿Cuántas Kano? Cuántas Kano más Cuatro o seis quedamos Wait, espera, ¿en qué elo estás tú, Javi? Eh, yo soy implatado Uy Y él es plata 3 Uy Llegase más a lo que tú, Marcano Y es que Madre mía Puto Kiko, que roto está Es más elo que Ángel Es más elo que Enrique Es más elo que Castel Que Castel lo que Rodri Qué belloso Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Mina Pero tú eres streamer, tío Tú no puedes ser menos elo que nadie Jaro Obviamente Oja del rey Yo creo que ahora es momento de Oja del rey Matita, Sintra siempre tiene flash, tío Si veamos que eres un matao Y si a los streamers famosos los ponen directamente en diamantes, tío Puede ser Y por eso el millor está tan alto Puede ser, pues tendría mucho sentido, ¿no? Por eso acabamos de hacer los streamers No tiene sentido si no bajarían, tío No, no, pero hacen que ganen, tío ¿Tú has visto el millor ganar alguna vez? Yo nunca lo he visto ganar Yo no La verdad es que yo no O sea, siempre me he metido Yo le he visto gritar Y flamear A ver, pero gritar por... Porque está perdiendo, creo Pero gritar no da él No sé Todavía Todavía Hasta dentro Sí, cuando sea como monstruo que sea, ¿no? Cuanto más grito, más... Sí, porque en real no pegue con Link Vega Te lo dejo más ropa, tío A ver La puntilla no tengo Bien Penta, penta, penta con Timo, gente No Te lo van a robar Penta Vamos, vamos, tira para delante Tira para dentro Tira para dentro Que hijo de puta Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Ocaso es un render de traes Bien, pero... Yo creo que... no Estoy en ochenta puntos Yo creo que no Yo estoy en ochenta puntos Yo creo que no Yo creo que estoy en ochenta puntos Llevamos dos horas y media, chaval Dos horas y media y las hemos ganado todas, tío ¿Qué cojones es esto? Ese con Teemo, ese con Kane Hostia, me he quedado a seis puntos, tío De broma Javi quiere ya, no para, claro Es que me acaban de dar 27 puntos por la victoria ¿Por qué le he dado honor a Javi, tío? Porque no se lo ha dado a Capi No sé, me han dado un symbol, los demás tíos ahí Yo le doy honor siempre Es que, no sé Yo dejo el ratón y donde sea, ahí doy honor Tío, no he sido el más honorable, tío, se lo he tenido todo de honor El mío Javi, Capi, hoy te gusta ir jungla, ¿eh? Rayda, si quieres ir tu jungla No, no, yo de tope es de relax, ¿sabes? Solo tienes que farmear y ya está Nadie te echa la culpa Nadie te echa la culpa O sea, eso es bueno Hombre, ¿no te echarás la culpa a ti? A mí... Tienes TP, tienes TP, pero si habéis muerto 3 que tienen TP Vamos, me cago en 10, me faltan 5 del Mundial Vamos, de conseguir 3 llaves Yo quiero un cofre Y que me toque una skin pa' tener nada por aquí recreativo Yo se lo digo, que ha abierto 2 orbes Y me han tocado 2 delegados 2 orbes de los de 80 No, no, de los de 80 Me han tocado las 2 skins delegados Un momento, Gonzalo, ¿qué coño? ¿Qué mierda está pasando, Gonzalo, tío? Bueno Yo creo que no Estamos teniendo suerte, en realidad, nos está tocando las posiciones Pero es que yo no quiero tener first pick, siendo medio Javi, hay muchas cosas que nos queremos en esta vida Yo, por ejemplo, quiero jugar a Yasuo Mierda Bueno, voy a banear Por la cara ¿Y si te first pick? ¿Tienes todos los medios, Rico? Yo... Supongo Menos Indra Menos Lisandra Vale, bueno, voy a banear Me huele Me huele Me huele Me huele Pero me huele también El copyright, el copyright, Gonzalo, el copyright Soy como Willy Wonka Feliz ellos a mí Más con mi estilo No busquéis bronca Te coges el suelo entonces, Kiko Me da igual Pero dime que vas a querer Ya no habría una razón Por la que rima He gastadas tantas Ah, sí, yo me pongo Una talilla ¿Talí? ¡Ole Blanc! ¡No! ¡Dios! ¿Quién quiere? Espérate, ¿quién es? Tengo 30 segundos ¿Qué es que sí? Yo estoy dudando entre talilla y blanco Pues elige rápido Kiko es el nuevo Willy Wonka Y minos a él Más con su estilo No busquéis bronca Cómeme Rise Kiko, puedo buscar bronca con tu Que si puedo buscar qué? Que si puedo buscar bronca con tu estilo Ah, tú verás De modo Eh, cuando quieras Podría hacer Que no No Yo siempre digo que sí Decirnos que es para Praguela Me han quitado Puto Twitch Estoy por jugar Riven Por jugar Riven Yo juego a un tanque Vale No sé Capi No tiene Gragas Gragas ¿Para qué quiero Gragas cuando puedo jugar Riven? ¿Eh? Para tener un tanque Yo soy tanque Sí Ya estoy Tú contra Semper Normal Bueno Me voy a por algo de comer No Javi Comete Pues me voy a fecar gente Si no puedo jugar Si no puedo jugar Si tú tienes una persona Con la que se puede hablar Y tú estoy viendo aquí Demante suyo Y demás Cho que está Está en directo No pongo ahí eso ¿Para quién? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? No, decirlo en directo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho banda? ¿Pero qué ha dicho banda? Javi, 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 Javi Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi Javi, que te mande Que te mande a ¿Quién ha dicho? A Minecraft Te manda Tengo uno de Minecraft Papeña Para que se vaya yendo Ahora cuando se dé cuenta Tiene que estar en Minecraft Coño, Javi 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 Dime Javi Si Kiko dices algo Comunícamelo, por favor Jav Javi 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 No, no te voy a... Homosexual Si eso... Eso es lo que haría un homosensual Cachondo el tío, ¿sabes? Voy a empezar en picuchillo, ¿vale? ¿Tienes que me quedan en picones? Mmm, nada What? Se supone que Putin no bebe alcohol What? Pero si es ruso, tiene que beber Bosca What? A lo mejor el Bosca no lo consideran alcohol Es la bebida normal, ¿no? Si tiene que beber algo Esperate, no digamos marca Tiene que copyright Jaj Qué gracioso, chaval La bebida está con gas, sabe Que es negra No es negra, es normal Bueno Bueno, con marrón oscuro Que en el Mercadona se llama cola Que lo ha dicho Mercadona ¿No? Javier Tío, puede ir en los supermercados Tío, puede ir en los supermercados Tío, puede ir en los supermercados Y si hay un supermercado que se llama El supermercado Sí, como el supermercado que hay al final de la avenida Mierda Bueno, que en el Bazaar Sosa Vale... 8€ En el Bazaar Sosa vale 8€ Eso no es En el Bazaar Sosa, tío Yo no tengo la rebaja de estilo Has hecho Kigo y si después nos marcamos un de a tu a Bolito y yo Yo de carry Cómo le gusta Intentar carrear Pero no carrear Pero si he carrileado las dos partidas anteriores que he jugado ¿Y una polla? ¿Que vas a carrylea tú? ¡Mierda! 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 A ver, hay que decir que no la hemos corrido a ninguno Sino la tía más de Capi Ya está Solo la tía más esa ha ganado Eso es lo único que ha carryleado Es que no tiene sentido, te lo digo sin coña Es que no tiene sentido conversar con Kain tía más aquí Es que tiene tan poco cdr en las habilidades, tío Que es que te limpia la jungla con las habilidades ¿Para qué quiere eso? Bueno, y ahora cago yo jugando esto Ha empezado por top, eh Y ahora cago Estás jugando Yuriasu, tío Nunca me hubieras dejado llegar tan lejos Si, ya Eh, cuidado Me dañan Me va anke a medio Osea, top ¿Me puedo dejar de decidir posiciones en ese sentido? Me va anke a top En early Así que si le puedo hacer invadir al blue Bueno, da igual, da igual Vais al blue directamente Ya no va anke ¿Para hacer este? Si me sabe Digamos Que no... Que cuando el equipo ha dicho Oh, dios mío yuriasu Tenía motivo para decirlo Digamos eso Tenemos que javi un puto feeder Y lo dejamos así fácil Ahora voy top Que voy a recuperar la vida Y con el asma y todo Posiblemente se va a llevar así Para comprar Nah, se va a quedar No Pues nada ¿Le puedo parar la espada? No Con el muro, seguro No ¿Ha visto el color de da que hay capi? Si, si, lo he visto Lo he visto Aquí tengo mucho farm No tiene ningún hechizo Perfecto Ya tengo farm Ay, que flas más tonto he tirado Se me hubiera matado con el flas No, querrá decir Que tonto soy, que flas más malo he tirado Kiko, cállate un rato Wow Que tonto soy Que tonto soy, que culo tengo Verás tu Me cago en tu puta madre Puto sapo Puto sapo Se me ha quedado Digo, con el red le mato Y he pegado el salto, he hecho el wildhop Y se me ha quedado a uno de vida ¿Dónde han quedado los puto sapos Kiko? A ver Los sapos topo, o los sapos aseca Los sapos Aseca Pues mira, eso está Entre que yo voy a morir contra este tío otra vez Porque me mata ahora mismo de los 3 Q Que desastre de niño de mi casa, por favor Así que me lo quitaré de en medio Se muere, ¿no? Se muere, si se lo dice Se mueran los perros Ramo medio nivel 3 Vale Se muere Pero se ha ido para arriba o para abajo? Para arriba Por eso se dice antes, tonto Se dice Ramo medio Joder hermano Joder hermano Joder hermanito de la carrera Joder hermanito de la carrera Tengo que ver Joder hermano Joder hermano Joder hermano Joder hermano Pabla Gonzalo Pabla Gonzalo, eh Joder hermano 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 Vendel Joder hermano Joder hermano Joder hermano Joder Joder fabrico Joder hermano Joder객as Joder Sí, sí, sí. No, sí. Sí, viene pa' ti. Viene pa' arriba. Lo he visto venir, sí. ¡Qué report! ¡Report! Retordo dijo, venga, Javi muere otra vez. Haced más ruido. Si no hace ruido mientras muere, no ha muerto. Hace muy... Hey, cuando tú me digas que muera, muero, Gonzalo. No, no. Es que ahora... Ahora no quiero morir. Ahora, Javi. Ahora. Sí, sí, muerto, muerto. Ahí está, ahí está. ¡Hija! ¡Capilla! ¡Capilla! Esa ulti, capilla. ¡Capilla! Dime qué coño puedo hacer. Ah, pues... Javi no podía hacer nada tampoco. Pues lo mismo que puedo hacer yo siempre. Bueno, pues me voy. Eh, desayame suerte. Venga, tonto. ¡Ale, puto mierda! ¡A chuparla! He dicho que me voy, tío. Tampoco he dicho nada mal. Adiós, Gonzalo. Te quiero. No estoy aquí súper curada. Está venido un tío con cien de vida. Sí, y me he cargado a otro también. Con cien de vida, ¿verdad? Me muero, 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 me muero. No, 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 no muero. Chau, guau, guau, guau. Ha hecho como me revienta tanto. Se va a full tanque. Porque es lo que tienen los full tanques que revientan. No. A ver, en la... Tengo que meter siete con cien, ¿vale? Pero me podria explicar lo que hace? La Q es con la vida suya o la del rival? La del rival. Vale. Bueno. Pues entonces no sé por qué me mete tanto. Porque tengo 900. Ten cuidado. Javi no llega. Javi, vete. Que te saca dos niveles. Todo el mundo me ha sacado dos niveles. Yo no. Yo te saco solo uno. Y medio. Qué gracioso eres, Kiko. Me parto el pecho contigo. Lo sé. Cuando vuelves a morir... Sí. Vuelve podía morir perfectamente. Cuando Javi es un Kinky, tío. Pero porque es un Kinky, tío. Porque se ha juntado un Kinky. No, pero porque se ha juntado un Kinky. Oye, ¿y este hombre? Eso no me ha dado. Pues nada, tío. Voy a necesitar muchísima ayuda aquí arriba. Yo estoy proporcionando toda la ayuda que neces... Que puedo ofrecer. Te he muerto tres veces niveándome. Bien. Me sacan todo el nivel. No sigáis. Por favor, tío. No... Cuatro stuns. No me jodas. Me estimas que así se paran los... Ay. Mute... Barra... Mute... Al. Va a venir y vas a morir. Ya lo sé. ¿Sabes farmear con Rize? Es una... Es una gran pregunta. Cuando Javi... Muere cuatro veces... Y se cree con derecho. El Junk le ha ayudado también. ¿Qué quieres? ¿Pero qué le quieres, coño? ¿Quieres que te ayude? ¿Te he podido ayudar? Ha facilitado gans. Vamos. Y los domingos en la tarde... Los domingos... Los coches de choque. Te hace de arriba. Ah, qué pena. Mátalo. No. Va a morir él. Y no... No se habrá raro. Ni cuenta de lo... De cómo ha muerto. ¿Y qué hago para escapar? Es que... Qué bien lo ha hecho ahí la Kaisley. Vamos a hacernos el Ace. Estoy llegando. Tengo ulti. Estoy llegando. Tengo ulti. No. Están muertos. Ese era el momento para tirar la R. Pero vamos. Que le has azado a los tres. La R que... Es que antes creía que le había atornado a... A lo otro. A James sí. Pero porque le ha dado muy rápido la R. Creía que le iba a dar. No. Eh, ahora intenta... Vete de todo. Quiero... Me ha metido... Claro, me mete. Primero la E. Si lo hacen bien, me mete la... La E de... Después. Y luego la Q de Ramos. Qué coño hacéis. Os revienta a todos. Si es que os revienta. Si es que no sé qué coño pretendéis. Es que yo aquí no solo no puedo hacer nada. Me tiran guardeado. Me tiran guardeado. Lo he dicho. Y el top lo tiran. El medio lo tiran. El West. Tengo que entrar más... El Centro. Joder, que bien Estoy yendo ahí, estoy yendo He gastado flash para nada, macho Vamos coño, se puede Voy a tirar medio No puedo hacer más ahí No, va, esto se puede remontar, cojones No, no, no Tengo bastante formio en realidad Comparado con el otro Sí Y ahora voy a sacar más Pues hay más oleada ahí Bueno, digo He perdido bastante formio ahí Por favor, no hay Se va Se va Vamos a hacernos heraldos, Kiko Eh, podemos hacernos torres primero Va Bueno, no, vamos a hacernos heraldos Lo están viendo Que se hagan ellos dragón Que es de roca Y bueno Y bueno Baitea Baitea de que el sitio no se quiere hacer No, vamos a llevar a la torre Eh, vale No sigue Ha habido una doble ahí, tío Me ha metido el básico último 500 Sí Ok Contra ese tío no voy a apacenar En toda la parte No han muerto los tres, tío Y he fallado yo la R No sé, R también El problema es que me ha matado Un mago han soteado Tonto ese No No La, es buena la A ver Está haciendo Algunas miserias ahora mismo Vale, sí Estoy llegando No te muevas, pa' allá Hostia Están bajando Los otros Están bajando Los otros Están bajando Venga, ahora con TP Venga, vamos a tirar esta torre Ahora lo bueno hubiese sido que hubiésemos estado en top, tío, para hacernos paro Barones, en este momento tampoco te crees que renta tanto, eh Coño que no Oro, te da oro y buceo, pero en este momento buceo Que si no, nos van a rentar Mirad el top, tío De todo Venga, vamos a ir Yo esta vez no tengo nada Tiene rostro en realidad Osea no han hecho nada con... Voy, 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 voy Ya está, fuera, fuera, fuera Hay que irse Podemos, podemos, podemos Bueno Coño están todos Están todos vivos Están abajo, están abajo Están todos, ¿eh? Coño, eso sí que ha crecido Ya mueren No, no, no voy Se va a darse el pause No, no, no voy Ese es más zolado, yo creo que hago un tema O me hago para los tank En plan Si, porque me voy a necesitar aquí Los doministas Si no, no hacemos una mierda Esto te lo quieres hacer también Estoy llenando, Capi Lo he tuneado No podía hacer nada Me he metido en la boca del lobo Sin darme cuenta Sin darme cuenta Joder, macho Se quedan a nada de vida Quitea, no va eso, Kylie Quitea... Ahí está No, te muere Vete No pasa nada No pasa nada La he cagado yo desde el primer momento O sea que... Lanza EWQ Y tienes el... El... El bus de velocidad, ¿sabes? Estoy yendo No está llamada, creo No... 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 Creo que eso es otro día Si, si, eso es Si... Qué macho Eh... Dragon Están todos abajo Están todos abajo Me lo cargan uno para uno Y va quizá cinco WTF, Yasuo Me lo cargan uno para uno Y va quizá cinco WTF, Yasuo Que... Peventa me de mi Que bien, no? Que bien, no? Que bien, no? Que bien, no? Estoy tirando las ultis como el orto En serio Me estoy dando asco No muere Si Que... Que putada Ah, buena Javi muere No Pone Voy a entrar Voy a tirar ¿Vas? ¿Vas todos todos? Vale Voy a guardar Ah, vamos Hacerme el bifo ¿Qué pasa? Kiko, vete, están subiendo todos, pero todos que a lo mejor ya están muertos, estoy aquí para... Pues nada, tío. Oye, pero los otros que ya han venido. ¿Qué hago? No, dos temas, ¿no? Porque ahora de repente dos para cuatro sí, macho. No entiendo nada. Es que un 2-4 sí. ¿Para un 3-3 no? ¿Ves? Cosas así son las que nos están haciendo... Si es que de su equipo quién va bien. Quitando... bueno, el Zen y el... Va bien todo en realidad. Va un decente. Lo que pasa es que el Zen... no sé de dónde sacar el daño. Bueno, tiene Hydra y Danic. Que de dónde sacar el daño sí, se supone. Pues yo vida no tengo. Alguna vez debería hacerme daño. Está muerto, joder. Me reventa. En medio. Te lo cargas tú solo. Coño, eh. Es que B... Eso no me deja. El combo ese. No me deja hacerlo. Vale, tío. Más easy, no me puede matar, tío. Necesito ayuda, top. 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 Me está empezando a tocar muchísimo enamorar esta gente, tío. Termina de matarle, por favor. No, tío. No me jodas. Esa te la cargas tú, Javi. Estoy hablando como si estuviera. Es que están yendo para morir. Están yendo a morir. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Hay que ir a eso. No, 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 no. Vente, 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 oro. Están embarazos haciéndoselo, eh. ¿Tú crees? Sí. Espera. Uff. Pues no. Están. Les pillamos, les pillamos. Hostia, puta. Venga, tío. Me he pillado justo, tío. Paso, tío. Es cuando puedo comprarme el ángel de la guarda, macho. Todas las veces me hago en sotear el Zed. Todas las veces he muerto así por... Kaelin podía pegar básico en vez de mierda de habilidades, tío. Pega básico. No pega básico. Ese es el problema, tío. Tenemos una Kaelin. Que podría reventar a puta partida y no... ¡Ah! No, es que mierda de habilidades, tío. A ver, ¿para qué sirve eso que ha hecho? Si podía pegarle... Tenía rango para pegarle. Bueno, salió medianamente, tío. Había hecho padre. Alguien sotea 5 veces el Zed, macho. Venga, va, vamos a... Ayudad a Kaylin, ayudad a Kaylin, perdón No os podéis ir hasta que no se vaya la Kaylin Que se tenia que ir la primera Que cojones Pero vale, se tiene que ir la primera Pues si no se ha ido... Se van a varón, yo no me puedo ir Y me tengo que comprar En realidad no tengo nada que comprar Necesito 1.900 Javi ya Javi ya A Kaylin hay que deshambiarlo, macho Cuando la cosa depende de la de carry, tío La de carry es un normal Parao en nosotros, no sé yo, eh No bajamos muy rápido Iro, hay que irse No, no, vente, vente, vente No tengo vida Me mata, nos matan a todos Porque la Kaylin que ha hecho Javi, iti No, si va Kaylin, que coño, Javi Si, pero Javi es el... Si la Kaylin muere ya está Así que ese es el problema Ay, como muerto Solo tenías que haber hecho con la R, Javi Y te va Solo haces con la R y te largas Y quedas como el puto amo Porque puedes, te puedes lanzar Con la nueva R ¿Has visto? Baron throw Que no podemos hacer nada Porque tenemos una de carry Que pega, pero no pega Y a mí Es que me aguanto De Y a mí es que me aguanto Es que, tío, ve 40 putos esto Un compañero ¿Qué pasó, Juá? Siempre Siempre es la puta promo, macho Yo no me lo explico Siempre, no falles Te van todos, Kiko Podré tirarlo Javi, eso Tiene una cadena de CC Que es increíble, tío Es que es de one shot Primero la Kaini Es que estamos muriendo en todas las teamfights Por la Kaini Si se muere, ya estamos muriendo Y mire No es capaz No, no flasea ahí, hombre Flasea mucho antes No sé cómo lo ha quitado tampoco En realidad La botada de armadura Supongo Mira, botada de armadura Yo creo que tú me ibas ahí A ver si se habría dado Tirar esa torre Por lo menos No Está el otro ahí Capi, no te tire Aunque sea una de carry Y tú Un alguien de De burst No te tire Ni de coño Te mato Hay gente Hay gente aquí Hay gente aquí Mira el cel No te tire Ni de acerque Joder 0.55 No me ha dado Me ha dado tiempo A que A verle Me ha dado tiempo A verle Y es así de simple Kiko Javi Esas R Las tienes que tirar Súper lejos Y le das al Pues nada, tío Acairin otra vez de nuevo Es que Es que me ha metido 2.400 en medio segundo ¿Cómo te lo explica? Y no puedo hacer Pero que no puedo hacer nada Pero si le has visto No Si le has dado tiempo A irte Creo No, no, no Me ha visto Se ha tirado La Jomu W E Básico Ya está 2.500 de daño Que no me ha dado tiempo A reaccionar Ya está Y le he hecho el combo Bien Nada, que esta partida Simplemente por cadena de CC Y que los nuestros son malísimos Pues ya está Paso de jugando Acabo la partida Y me voy a casa de bandita Y me voy a casa de bandita A dar Javi loquete que te vas Javi está silencio Lo sé Lo que no sé Si para el piso Para donde bandas Supongo que Vendrá Que pinga A ver Bueno Que hasta aquí El directo Sabe Y me voy a casa de bandita Y me voy a casa de bandita Y me voy a casa de bandita Y me voy a casa de bandita